... Han engañado Antequera, el nuevo cuartel no estaba presupuestado como dijeron. Estas han sido algunas de las palabras de indignación por parte del alcalde de Antequera, Manolo Barón, quien ha mostrado su desacuerdo por la paralización del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Saludos muy buenas y bienvenidos a una edición más de los informativos de 101 Televisión Antequera. Hoy les hablamos del cambio de hora que va a tener lugar este próximo fin de semana y lo que opinan los ciudadanos de este paso a la entrada del horario de invierno. Repasamos otras noticias en titulares y comenzamos. El concejal de Deportes, Juan Rosas, ha actualizado la información con respecto al uso del centro deportivo La Quinta. La actual empresa adjudicataria que gestiona este espacio tendrá que entregar las llaves el próximo 1 de noviembre. El verano de 2022 ha permitido establecer una cifra a reseñar en lo que a ocupación hotelera global se refiere. Un 61,12% ha habido entre julio y septiembre, que son unas cifras que superan los datos de 2021. Y en Deportes, la Supercopa Federación de Taekwondo se celebrará el próximo domingo 30 de octubre en el pabellón Fernando Arguelles. Se disputarán las categorías senior y cadete de este deporte olímpico a través de un total de 290 combates. Unas instalaciones que llevan esperando desde 2008. El alcalde de Antequera, Manolo Barón, ha mostrado hoy en rueda de prensa su indignación por la paralización del nuevo cuartel de la Guardia Civil. Y es que a falta de una última firma, el Ministerio del Interior ha comunicado al Ayuntamiento la paralización del convenio debido, dicen, a la volatilidad de los precios. El consistorio ha asegurado que pedirá responsabilidades patrimoniales al Gobierno. Vean. Cártame me trae muy buen rollo. Antequera no. Antequera no le trae buen rollo al señor Sánchez. Antequera no le trae buen rollo. Cártame sí. Por eso es el único cuartel que se ha licitado en la provincia de Málaga con 3 millones de euros de presupuesto. El cuartel de Antequera lleva desde 2008 esperando. Hemos hecho el desembolso de más de un millón de euros de dinero de todos los antequeranos. Nunca nos podrán decir que Antequera no ha hecho más que de sobra para conseguir unas instalaciones dignas para los guardias civiles de no solo de Antequera, sino de Antequera y de toda la comandancia de Antequera, que es toda la comarca de Antequera. Un convenio que ya estaba a punto de ser firmado, que ya esto lo recibimos, esto no lo ha escrito el Ayuntamiento de Antequera, esto lo recibimos del Ministerio del Interior. Informó el secretario del Ayuntamiento de Antequera, informó la abogacía del Estado, solamente estábamos pendientes de una firma de un informe favorable. Hemos puesto más de un millón de euros y solamente quedaba la firma. Y ahora nos dicen que debido a la volatilidad de los precios, la volatilidad que también nosotros teníamos cuando dimos el millón de euros, la volatilidad de todas las contrataciones que hacemos las administraciones públicas, ¿qué hacemos? Cerramos el Ayuntamiento, cerramos el Ministerio del Interior y nos vamos por la volatilidad de los precios. ¿Volatilidad de los precios en un cuartel para dignificar la vida de los guardias civiles de Antequera? ¿Qué es que se le va a caer el cuartel? El alcalde, en referencia a otros asuntos, ha comentado que el equipo de gobierno en la figura del concejal de Hacienda está optimando todos los presupuestos para que puedan ser presentados en la primera quincena del mes de noviembre. Escuchamos ahora el motivo del porqué de este retraso a la hora de desvelar las diferentes partidas para cada área. Los presupuestos estaban casi listos hace una semana, cuando nos llegan nuevas instrucciones del Ministerio de Hacienda sobre fundamentalmente la subida de los funcionarios, lo cual eso te trastoca todo, porque no depende de nosotros, no depende de los que nos digan de arriba. Entonces, pues hay que... Estaban ya cuadrados, pero hay que recalcularlo otra vez y hay que volver otra vez a empezar a repasar y a revisar partidas. Si Dios quiere hacer para la que viene, previo a los presupuestos generales del Ayuntamiento tenemos que aprobar los de las empresas y organismos dependientes, que es Agua del Torcal y Esperaxa, que inmediatamente después que tenga aprobado Agua del Torcal y tal, pues esperaremos los informes del personal, que los tenemos ya, de la intervención municipal, los de tesorería que los tenemos ya y yo espero que en la primera quincena, deseo, vamos, lo vamos a hacer, que en la primera quincena de noviembre se aprueben para que tengan los 15 días de exposición pública y que como siempre estén operativos a partir del 1 de enero del año 2023, como siempre han estado desde que este gobierno municipal gobierna esta ciudad. El centro deportivo La Quinta tendrá que cerrar a partir del 1 de noviembre. Según lo ha confirmado el concejal de Deportes, Juan Rosas, el próximo lunes los responsables de la empresa adjudicataria Rati Investment tendrán que proceder a la devolución de las llaves tras una deuda que asciende por parte del centro a los 210.000 euros. Desde los juzgados se nos dicen que estiman nuestra solicitud de que el centro deportivo revierta al ayuntamiento y que nosotros tenemos ahora ya la obligación de citar a la empresa que hasta ahora está gestionando el centro deportivo para la devolución de las llaves y la entrega del centro deportivo. Así lo hemos hecho y hemos citado a la empresa el día 31 de octubre, el próximo lunes a las 9 y media de la mañana para que hagan entrega de las llaves del centro deportivo. Viendo otros centros deportivos en Antequera que se dedican a actividades dirigidas, a salas de musculación, etc., pues entendemos que esta necesidad se puede ver cubierta y lo que tendrán que hacer esos deportistas es elegir otro centro deportivo. Si vamos a abrir las pistas de pádel del centro deportivo de la quinta en modo de alquiler gratuito, es decir, al igual que tenemos la pista de carta ojal por el que puede alquilar esa pista de manera gratuita por una aplicación, daremos de alta las pistas del centro deportivo de pádel para que los usuarios se registren primero, si no están registrados y puedan acceder a ese alquiler gratuito de las pistas de pádel. Octubre no solo marca la llegada del otoño, sino que también llega el cambio de hora y se le dice adiós a esas largas tardes de verano. En concreto, este paso al horario de invierno se realizará este fin de semana y para ser más exactos, se dará durante la madrugada del sábado 29 al 30 de octubre. ¿No es así, Eduardo Villalón? En el mes de octubre, sobre todo el último fin de semana, hay una fecha marcada para que entre en vigor ese horario de invierno y llega este próximo fin de semana, en concreto la madrugada del sábado 29 al domingo 30 de octubre. Se atrasa una hora a las 3 de la madrugada, serán las 2 de la madrugada y entrará ese horario de invierno en el que atardece mucho antes y amanece también antes. Por tanto, queremos conocer la opinión de los ciudadanos cómo ven este horario de invierno, si se acordaban que este fin de semana había que cambiar la hora y sobre todo cuál es su opinión si le gusta más el horario de invierno o de verano. En parte me parece bien, pero después, mientras que te adaptas, no te adaptas, es verdad que cuesta trabajo. Pierdes sueños, pierdes hábitos de comida, es que se trastornan mucho. Yo bien, 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 porque si yo puedo ahorrar energía, me parece muy bien. A la gente joven a lo mejor les molesta más, pero a nosotros nos da igual ya. Ese cambio, pues, por la tarde es pasar día muy pronto, una tarde muy larga y un día muy corto. Hombre, a mí me gustaría más que sequeara este que está, porque luego de todas maneras, cuando llegue el verano lo que tiene es más horas de noche y en verano siempre gusta más el día que la noche, que se alargue más. Yo es que pienso que el día de la noche, el día de la mañana, va a las mismas horas, en verano, en invierno, cambiado o sin cambiar. Lo veo muy apropiado, yo creo que va a ser sobre todo porque las noches ahora son, llegamos pronto, vamos a tener una hora más por las noches de claridad, pues, interesante. A mí no me gusta el horario de ahora, a mí me gusta más el horario de verano y me gusta más el verano, claro. A mí me gusta todo igual, me gusta el invierno y el verano. Está bien, yo creo que lo veo bastante bien, no es solamente España, que son todos los países europeos, pues yo creo que bien, un par de días estás tornadillo, pero a lo que hablo con el ritmo es igual. Lo que tenés que estar cambiando cada instante es una tontería innecesaria, pero bueno. Lo vería bien que estuviera siempre en el mismo horario. Uno para todo el año no, porque entonces la luz que la apaga. Es pesadillo también, para los mayores, para los niños, para los pequeños, es pesadillo. Pero yo, particularmente, me he quedado con el verano y el horario de verano. Antiguos hablan de que había solamente un horario, el frío para todos los años y todo igual. Ahora, como es de toda la Unión Europea y todo eso, yo creo que está bien. Para así decir que vamos a ahorrar energía que tanta falta hace, ¿no? Ayer en este informativo comentamos que Antequera había aumentado en un 78,18% de enero a septiembre las visitas contabilizadas con respecto al año 2021. Hoy toca comentar los datos en cuanto a ocupación. El verano de 2022 ha permitido establecer una cifra a reseñar en lo que ocupación hotelera global se refiere, puesto con el 61,12% que ha habido entre julio y septiembre, se han superado los datos relativos al año anterior, que fue de 58,7% e incluso el verano anterior a la pandemia, el de 2019, con 58,66%. Esta información la ofrece la concejal responsable del área de turismo en el Ayuntamiento de Antequera, Ana Cebría. En verano hemos tenido una ocupación total del 61,12%, hemos subido 2,36 puntos porcentuales respecto al año 2021, incluso hemos subido por encima de los datos que teníamos del verano de 2019, que era, bueno, pues antes del COVID, antes de la pandemia, y bueno, pues hemos subido en 2019 la ocupación del año, o por lo menos del verano, de los tres meses de verano, fue del 58,66% y este año, como he dicho, pues hemos superado el 61%. Hemos terminado ya el programa Luz de Luna, que sabéis que es el programa turístico que llevamos haciendo muchísimos años y que la verdad es que, bueno, pues contribuye de manera importante a esa desestacionalización del turismo. Intentamos ser un complemento, yo creo que lo somos perfectamente, cultural y patrimonial al turismo de sol y playas en la Costa del Sol. Y bueno, pues Luz de Luna hemos tenido este año 7.327 visitas. Son cifras muy similares a 2021. Tenemos que tener en cuenta que, lógicamente, los veranos del 20 y del 21 fueron bastante distintos ya a este verano de 2022, en el que, bueno, pues el turismo, las vacaciones fuera de las ciudades, pues se ha normalizado prácticamente y aún así hemos mantenido bastante bien ese número de visitantes. Y hoy jueves regresa la Agenda Cultural de Antequera, una cita importante con el museo y el ciclo de conferencias de otoño en el MUCA, que se va a inaugurar además con una ponencia muy especial, desarrollada por los arqueólogos Luis Efren y Pedro Cantalejo. La de hoy, precisamente, a las ocho y media de la tarde, estará dedicada a este reciente hallazgo de la Cueva de las Suertes de Antequera, que sitúa a la ciudad de los Dólmenes en el mapa del arte paleolítico mundial. Escuchen. El viernes, pues tuvieron los especialistas a nivel internacional, incluyendo no solamente a los propios investigadores, sino que se trajeron al Nacional Geográfico, que ha estado ya en Antequera grabando los hallazgos. Si nos remontamos a la visión, contexto, de lo que es todas las tierras de Antequera y toda la Gran Depresión de Antequera como un lugar de hábitat, nosotros sabíamos que tenía que ser muy antiguo. Y, de hecho, los Dólmenes se nos van a 5.000 años de antigüedad, que eso es una antigüedad muy, muy antigua. Pero es que en este momento y con este hallazgo sumamos 35.000 años a esa fecha. Es decir, que no es poco. Son 350 siglos más que los Dólmenes de Antequera. No tiene nada que ver, porque lo que hemos encontrado no es nada monumental, visualmente impactante. Son pequeños vestigios importantísimos y muy importante también su conservación, que demuestran que prácticamente en la propia ciudad de Antequera, muy escasos centenares de metros de la propia ciudad de Antequera, hubo un poblamiento probablemente de los últimos neadventales y también de los primeros homo sapiens. Y el Centro de Participación Activa de Antequera ha acogido esta mañana un taller informativo sobre el ictus. Y es que ya saben que este próximo fin de semana se conmemora el Día Mundial del Mismo y desde el colectivo Corazones Solidarios han iniciado esta semana un proyecto con el que pretenden crear diferentes espacios de la ciudad que estén concienciados y cerebro protegidos. Hoy les ha tocado ser formados a los que ven a los mayores de esta localidad en este espacio ubicado en Calle Calzada. Y nos desplazamos ahora hasta la localidad de Archidona, donde se ha vuelto a rendir homenaje a la decimonovena edición de la Archidona Cinema, un festival que se enmarca dentro del llamado Octubre Cultural, en el que se ha contado con múltiples citas y actividades culturales. Este año la novedad es que se ha concentrado toda su programación en tres sábados del mes de octubre, culminando su oferta con la ya tradicional gala Archidona Cinema, cuyo premio este año ha sido para el actor sibellano Paco Tous, por su gran trayectoria en películas y series como ven españolas, conocidas como La Casa de Papel o la mítica Los Hombres de Paco. A las puertas de noviembre y un calor de verano, la temperatura máxima se alcanza hoy en Granada, hasta 33 grados, sobre 30 en Jaén, Sevilla o Córdoba. Aún quedan unos días de octubre, pero la temperatura media es ya la más alta para que los registros de este mes. El veronio se está alargando más de la cuenta. La nubosidad y las temperaturas moderadas no han durado mucho en Andalucía, que se prepara para la llegada de un arreón térmico que va a provocar máximas por encima de 30 grados en el Valle del Guadalquivir. Por lo general, las temperaturas en buena parte de Andalucía estarán en torno a los 8 o 10 grados por encima de lo normal en esta fecha. Este episodio de altas temperaturas viene provocado por una masa de aire arrastrada desde el norte de África, que volverá a traer el calor a Andalucía. De hecho, desde la Agencia Estatal de Meteorología señalaron que no descartan que este octubre sea el más cálido en España de la serie histórica. Y para más sin rí, esta masa de aire caliente procedente de África podría venir acompañada de partículas de polvo en suspensión, o lo que es lo mismo, calima. Tan disparatado está el tiempo que se esperan incluso noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados en las provincias mediterráneas de la comunidad andaluza. La Organización Mundial de la Salud ya advierte que estas altas temperaturas, cada vez más extremas, conllevan consecuencias para la salud. Por ejemplo, las insolaciones. Aunque no es una enfermedad como tal, las insolaciones son cada vez más frecuentes debido a las altas temperaturas en verano. Solo en España han fallecido más de 4.700 personas por causas relacionadas con el calor desde finales de abril hasta principios de septiembre. Esto representa en torno al 3,2% de las muertes observadas por cualquier causa. Los cambios de temperatura bruscos que está viviendo el planeta en estos momentos son un gran peligro para la salud. Y es que los inviernos más suaves pueden conllevar menos muertes por enfermedades pulmonares. Pero hoy en día las temperaturas son tan cambiantes que agravan los síntomas de EPOC, una afección pulmonar que produce una grave limitación en la capacidad respiratoria. El profesor de Biología en la Universidad de Málaga y director de la Cátedra de Cambio Climático, Enrique Salbotierra, alerta del modelo climático que se está produciendo ya en el sur de Europa. De momento notamos estas consecuencias en las altas temperaturas, pero pueden ocurrir otras consecuencias irreversibles. Así lo ha explicado en el programa Llegó la Hora de esta Casa. Escuchen. Tenemos que llevar a cabo una serie de cambios de manera muy inmediata porque se cifran dentro de seis años momentos críticos, especialmente en nuestra tierra y, por tanto, desde la planificación urbanística, la planificación territorial, la planificación que se basa precisamente en ese cambio climático, desde generar una agricultura más sostenible en virtud de los recursos que tenemos. No podemos estar pensando en desaladoras como se han anunciado o en seguir pinchando en la tierra para intentar buscar agua cada vez más profunda que era la garantía que teníamos en el pasado para el futuro. Tenemos que ir pensando precisamente en generar también unos sistemas de protección, gracias a los árboles de nuestro entorno y el del entorno más inmediato que en la ciudad. El Partido Socialista y el Partido Popular continúan ultimando las negociaciones para la renovación de ese Consejo General del Poder Judicial tras cuatro años de bloqueo. Y parece ser que Sánchez estaría dispuesto a pactar con Feijó para que los jueces que hayan estado en política no puedan volver a la justicia hasta dos años después. El Partido Socialista y el Partido Popular continúan ultimando las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial tras cuatro años de bloqueo. Según ha publicado el diario .es, la formación liderada por Pedro Sánchez estaría dispuesta a pactar con el Partido Popular que los jueces que hayan tenido responsabilidades políticas no puedan volver a la justicia hasta dos años después de su cese. Así, el fin de las llamadas puertas giratorias sería una de las concesiones que el Partido Socialista habría hecho para lograr el acuerdo. Sin embargo, la intención de los negociadores es que la medida no tenga efecto retroactivo, por lo que no afectaría a los tres ministros jueces del Gobierno, que son Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska y Pilar Llop. Y es que si la norma tuviera un efecto retroactivo, los responsables de Defensa, Justicia e Interior tendrían que renunciar a su cargo antes de la entrada en vigor de la ley y volver a la Audiencia Nacional en el caso de Robles y Marlaska y, en cuanto a Llop, al juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid. La Supercopa Federación de Taekwondo se celebrará el próximo domingo 30 de octubre en el pabellón Fernando Arguelles. Se disputarán las categorías senior y cadete de este deporte olímpico a través de un total de 290 combates, que tendrán como novedad un nuevo formato de tres asaltos al mejor de dos, aumentando así el nivel encima del tatami. De las 14 Supercopas que se llevan disputadas, 13 han tenido como sede Antequera. Detalles de esta competición los ha dado el concejal Juan Rosas y Manuel Hidalgo, director técnico de la Federación Andaluza de Taekwondo. Volvemos a hablar de taekwondo en Antequera y volver a hablar de muchísimos niños y niñas que van a venir a la ciudad este fin de semana, más de 325 deportistas, que en muchos casos se alojarán ya desde el viernes y que harán que será posible la celebración de la Supercopa de la Federación Andaluza de Taekwondo. Esta es la 14ª edición, 13 se han realizado aquí desde el principio y siempre iremos apostando por ella. En esta Supercopa hemos cambiado el formato, es decir, anteriormente había dos clasificaciones, la occidental y oriental, para llegar aquí a una final y esta vez le damos otro poquito más de importancia, subiendo el nivel deportivo, que hacemos solamente por categoría y se llama por eso la Supercopa Federación. Antes era la Andalucía, ahora de Federación, porque es para el ranking que tenemos de los deportistas a nivel federativo. En esta Supercopa, pues como vemos, tenemos la categoría cadete y la senior, la absoluta. El espectáculo está garantizado porque, como bien ha dicho también Juan, hay 325 deportistas de toda Andalucía, de las ocho provincias. Son 290 combates que habrán. Hay en total 70 técnicos apuntados, que son de los 60 clubes deportivos de Andalucía, que estarán presentes, como 30 hábitos de toda Andalucía. La victoria del balonmano con Servas al Sur Antequera, lograda este pasado fin de semana, supone un esfuerzo importante para cambiar el rumbo e ir escalando puestos en la clasificación. De ello nos habla mi compañero Eduardo Villalón. El balonmano con Servas al Sur Antequera ha dado el paso adelante que necesitaba para romper una racha negativa en el arranque de temporada. Tres derrotas que le dejaron en un puesto complicado en la clasificación de división de honor plata, pero este último fin de semana, por fin, se encontró con el nivel que es capaz de servir el equipo, que dirige Chispi, excelente nivel de la portería, solidez defensiva y un ataque muy eficaz para conseguir dos puntos muy valiosos y pasar por encima de un equipo que había comenzado bien el curso, como E.ON, Balonmano, Alicante. Esta próxima semana los de Chispi tienen una salida importante a la pista de Balonmano Ibiza, un rival que tiene justo por delante en la clasificación a un solo punto. Por tanto, es un duelo directo para seguir escalando puestos en la clasificación y que el Balonmano con Servas al Sur Antequera se posicione lo más arriba posible en la clasificación, porque esta categoría es muy dura y hay que recordar que del primer al cuarto clasificado, una vez termine este primer tramo de la campaña 2022-2023, van a luchar por ascender a la Liga Sobal con los miembros del otro grupo de división de honor plata, mientras que los que queden del quinto al noveno clasificado lo que van a luchar es por permanecer en esta categoría de plata y no bajar y despedirse de la élite del Balonmano Nacional. La Unión Deportiva Antequera Femenino mantiene su gran nivel de juego y resultados en las primeras jornadas de la competición liguera en Segunda Andaluza Senior. Las chicas de Pedro Salazar han sido capaces de ganar todos sus partidos, salvo el que la UDE. Las temperaturas continuarán altas durante este viernes en la zona norte de Málaga, precisamente en Antequera oscilarán entre los 28 grados de máxima y los 17 de mínima. En la comarca Cuevas Bajas anotará la más alta con 32 grados y las mínimas se situarán entre los 16 y 17 grados de temperatura en la mayor parte de municipios. Para el fin de semana se espera que los termómetros bajen a algunos grados y se situarán entre los 26 grados de máxima y los 15 de mínima. Las películas, el cine, los programas de radio y televisión, así como las grabaciones de audio y vídeo, son documentos que guardan información importante para la memoria histórica de los pueblos y del mundo. Son parte de nuestra identidad como sociedad y es por ello, y entendiendo la importancia de concienciar, salvaguardar y proteger estos documentos audiovisuales, que la UNESCO proclamó este 27 de octubre como Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. Volvemos mañana con más información. Gracias por estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!